Bueno, ahora sí, doña Juliana, don Juan, chía, hola, del lugar, a la tete mesa, en el chagamals, que es familia, por favor, familia, atón, que es el capunto, es chagamals, que es familia, te agón, chican, te huéjle, yo, en el capunto, vamos a continuar con nuestro programa, se vienen más sorpresas, vamos a ver, la familia tiene a su cargo en estos momentos, una sorpresa más. Una sorpresita más, para nuestros cumpleaños. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llega ese momento. Vamos a continuar con más de la música con la consentida Reina Chalchiteca.